¿Qué es lo que tenemos que subir para cortar eso? ¿Qué es lo que tenemos que subir para cortar eso? ¿Qué es lo que tenemos que subir a Carmelo? ¿Tú también arriba, Mortoporte? ¿Felicitaciones, amigo? ¿Por ese laurel hasta el bico sube? ¿Por ese de ahí? QRZ, por favor, ECO, Alpha 7, Gorián, Kioni, por Tony, desde Marbella llama. QRZ. ECO, Charly 1, Charly Whisky, portable. Charly Whisky, Charly Whisky, portable, por favor, dame por el indicativo completo. ECO, Charly 1, Charly Whisky, portable. ECO, Charly 1, Charly Whisky, portable, desde La Coruña. Mi nombre es Diego, tu señal 59, 59 tu señal. Adelante, Tony. Ok, yo te escucho más flojito, Diego. Te escucho 3, 3, 3, 5, alguna vez. Muy flojito te escucho yo por aquí, Diego. Buenísimas tardes, desde La Coruña te he escuchado. Me lo voy a notar por aquí en el libro diario, La Coruña. Pues ahí le estoy transmitiendo con un test de 2000 de la Kembo, 300 vatios de potencia. 300. De la aplicación del amigo EA4BQN, acompañado por ahí de una antenita que es el motor de la estación. Una antenita muy pequeña que es de la casa cruzca, 5 bandas. ¿Por qué no nos hace falta tanta potencia? ECO, Charly 1, Charly Whisky, portable, EA7, Gold Yankee Uniform, ECO, Charly 1, Charly Whisky, portable. Muchas gracias por la información, Tony. Yo estoy con 20 vatios y con un Yaesu 897, con 20 vatios de potencia y una antena de látigo de 2 metros y medio, en portable. Muchísimas gracias por el contacto. Espero nos encontremos en el futuro en otras bandas también. Un abrazo, Tony, de ECO, Charly 1, Charly Whisky, portable. Sí, ok, ok, Diego, muy flojito, eh, muy flojito ahora el último, güey, tío. Cuídate mucho, que tengas por ahí mucho TX, gracias por hacerte presente. Y hasta la próxima, Diego. Gracias, Tony, hasta pronto. Aquí uno, Charly Whisky, desde Portable, desde Andalucía, Marbella, y así es de Igor Yanquiun, y por Tony, 17, cuídate, Diego, chao. Gracias, 73. Eh, pues receta, por favor, por el caminete. Aquí está, mire este, ah, hostia. A ver, vamos probar, vamos probar otro.